Se ha ganado el título de buen horror y también el de Mister Isla de las Tentaciones 2. Jorge Javier es el cubano que ha derretido a media España mientras no provocaba ni lo más mínimo entre las mujeres de la isla, que sin que aún entendamos el por qué se quedaban con Oscar, Dani o Beltrán. No obstante, si algunos pensaban que todavía tenían una mínima posibilidad con él, este no es el vídeo que estabais esperando. Ya lo avanzábamos el otro día y hoy lo confirmamos. Jorge Javier ha caído en la tentación y por segunda vez con esta concursante de la isla y además parece que en esta ocasión ha habido mucha pasión entre los dos, pues pillados gracias a sus publicaciones en uno de los hoteles más conocidos de la capital para hacer travesuras, tal y como demuestran las historias que publicaban uno y otro por separado, podríamos y podemos decir que aquí hay amor y que Dorothy es la gran vencedora de la isla de las tentaciones. Gracias. 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 Gracias.